el día de hoy vamos a ver un tip que nos ayuda a poder brincar de un lado a otro en nuestra sesión sin necesidad de poner play stop cada vez que necesitamos ir de un punto a otro esto nos va a poder ahorrar bastante tiempo solamente lo vamos a tener que aplicar el play la primera vez pero de ahí en fuera hasta que queramos detenernos vamos a poder pasar de un lado a otro lo que tenemos que hacer es colocar el cursor sobre la regla de tiempo hacer clic y automáticamente vamos a escuchar el lugar donde esté puesto el cursor no significa que tengamos que ir siempre hacia adelante podemos regresar al punto donde queramos para detenernos pues tenemos que volver a poner el stop eso es todo por hoy síganme para más pro tools tips es todo por hoy síganme para más proches no